Mis amigas, mis amigos, los grandes avances en la tecnología permitieron la creación de nuevos dispositivos o métodos de comunicación y entretenimiento en nuestras vidas, pero también provocaron que otros fueran sustituidos o cayeran en desuso. Para que conozcas más, Top 6 presenta Cosas que ya pasaron al olvido o casi nadie utiliza. 6. Las cartas ¿Cuándo fue la última vez que escribiste o enviaste una carta? Ahora piensa en las que te enviaron. Puede que sean en su totalidad del banco. Comunicarse por carta ya se ha vuelto algo inusual. Los e-mails son mucho más prácticos, eficientes y es muchísimo más rápido hacérselos llegar a nuestro destinatario. 5. Las máquinas de escribir Usar una de las máquinas antiguas de escribir requería de gran precisión y habilidad, ya que toda carta debía presentarse sin errores o manchones. Han encontrado su reemplazo en los teclados de las computadoras, que no requieren gran ciencia para ser usados. La última empresa que fabricaba máquinas de escribir se llamó Godrej & Voice. Estaba en la India y cerró en el 2011. 4. Los disquets Los antecesores de las memorias USB Muchos de ellos contaban con un espacio de almacenamiento reducido. Eran vulnerables a la suciedad y los campos magnéticos externos. Su obsoleta capacidad provocó que muy rápidamente fuesen olvidados. 3. Las guías telefónicas Admitámoslo, han quedado completamente desfasadas. Antes, cuando necesitabas el número de una empresa o persona, debías rebuscar entre cientos de páginas. Ahora, es tan sencillo como buscar en internet o pedir el número mediante un chat. La mayoría de las empresas o grupos tienen páginas web o de Facebook. Dar con un teléfono nunca había sido tan fácil. 2. Los mapas de papel Desde la llegada de Google Maps, los mapas físicos ya no tienen tanta fama o utilidad como antes. Encontrar una calle o una dirección toma tan solo unos segundos. E incluso, gracias a Earth, su herramienta de desplazo en 2D, se puede ver cómo lucen ciudades distantes y conocerlas. Además, de que se puede calcular el tiempo que tomarías en llegar a cierto lugar. 1. Walkman de Sony El Walkman fue un gran símbolo de la década de los 80, pero hoy en día, estos reproductores de audio ya no son tan populares. En el 2010, Sony dejó de fabricar los Walkman. La tarea de almacenar canciones ha encontrado otra vía más simple y práctica. Es decir, cuando puedes tener al alcance de un clic, música, fotografías, redes sociales, en una computadora o aún más rápido de un smartphone. Es obvio que no necesitas más. Los Walkman son reliquias antiguas. ¿Qué piensas sobre esto? No te olvides de mencionarlo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Y si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás y disfrutarás. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los hombres más atractivos según la ciencia. Yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Y esto fue Top 6. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!